Danza el futuro Danza el futuro Las manos arriba Sin una sola Da media vuelta Danza el futuro No te canse ahora Que el zorro empieza Mueve la cabeza Danza el futuro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en pie Con la mano arriba Sin tu brazola Da media vuelta Y salte duro No te quites ahora Que el zorro empieza Mueve la cabeza Y salte duro Balanza que una locura Morena Venga a mi lado ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Quiero perder el futuro Balanza que una locura Morena Venga a mi lado ¿Quién puede parar eso? Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Culturo Vamos a danzar Culturo Hoy, 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 hoy Se llama Morena No lo irá Venga a danzar Culturo Hoy, hoy, hoy La mano arriba Sin tu brazola Da media vuelta Danza culturo No te quites ahora Que el zorro empieza Mueve la cabeza Danza culturo La mano arriba Sin tu brazola Da media vuelta Danza culturo No te quites ahora Que el zorro empieza Mueve la cabeza Danza culturo Balanza que una locura Morena Venga a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero ver este futuro Balanza que una locura Balanza que una locura Balanza que una locura Venga a mi lado Ninguém va a ficar parado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Culturo Vamos a danzar Culturo Hoy, 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 hoy Se llama Morena No lo irás bien para lanzar Culturo Hoy, 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 hoy I'm going to play a beat Tanza culturo Tan arriba Sin tu brazola Da media vuelta Tanza culturo No te quites ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Tanza culturo La mano arriba Sin tu brazola Da media vuelta Tanza culturo No te quites ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Tanza culturo Aionix Aionix No te quites, aktif Como te quites Tú No te quites